Bueno, pues soy Isabel, vengo de Barcelona. Mi mundo del perro se resume básicamente en adoptar una perra y a partir de ahí adoptar otro. Soy muy particular. ¿Por qué decidiste hacer el AMC Líder? Porque tengo dos perros, sobre todo uno, el más pequeño y el que adoptamos último, que es un perro un poco conflictivo, con muchos problemas. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? La verdad que me ha parecido muy interesante, muy bueno, me ha gustado mucho, he aprendido mucho. Hay días cosas que no sabía ver que estoy empezando a ver y la verdad que me está ayudando mucho. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador del curso? Pues en general todo. O sea, una visión diferente, una forma de afrontar los conflictos de diferente manera, una forma diferente de entender a mi perro, de tratarlo, de comunicarme con él, todo. Es que te cambia mucho la visión. Tras haber realizado el curso, ¿crees que es posible la modificación de conducta desde una forma respetuosa, amable y de comprensión al perro? Completamente. O sea, creo que no es necesario hacer muchas cosas de las que estamos siempre acostumbrados a ver en televisiones, lo que te dice cualquier persona que te encuentras en el parque de darle un tirón, no le consientas esto, o como se criaban antiguamente, es que el perro hacía algo que no te gustaba y le pegabas un guantazo y ala, ya tomaba el viento el perro. Pero yo creo que sí, que se puede trabajar de una forma amable, respetuosa y teniendo en cuenta que es un animal que tiene sentimientos, que tiene emociones y que te comunica. Que te comunica. Nos has comentado que empezaste a hacer AMC Líder porque también tenías un perrillo difícil. ¿Lo has traído al curso? ¿Nos puedes explicar un poquito cuál ha sido tu experiencia en AMC Líder con él? ¿Se ha avanzado? Pues sí, sí lo hemos traído al curso en varias sesiones y la verdad que al principio era en plan vamos a darle la última oportunidad y a ver si realmente podemos salir de esto y vemos el túnel, ¿no? Ahí la luz al final del túnel y al principio es duro, pero ves que poco a poco sí que avanza, que poco a poco te va recompensando, que poco a poco dices, ¡buah! Podemos hacer mucho con él, podemos darle una mejor vida, podemos ayudarlo un montón, cosa que a lo mejor a otra persona no le daría esa oportunidad. ¿Te ha valido la pena venir hasta aquí todos estos fines de semana y estar con nosotros aprendiendo? Mucho. Es muy cansado, es muy intenso, sales con la cabeza que echa humo porque echa humo de toda la información, de todas las cosas que aprendes, de todo, todo, todo es nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo y conforme se va sentando todo el conocimiento es que es una pasada. ¿Lo volverías a hacer y o lo recomendarías a otras personas? Sí. Muy bien, pues. Arrotundamente. ¡Gracias!